Con Fandy está de fiesta, 55 años en la región, que queremos celebrar y compartir con todos los bonabrenses este miércoles 12 de diciembre desde las 11 de la mañana, con un espectacular evento al aire libre, recreación, pintucaritas y una gigantesca pantalla para que visualices e interactúes con las imágenes proyectadas, ven y tómate todas las fotos que desees. Te esperamos en el andén de la Diane frente a Con Fandy, 55 años creciendo juntos, Con Fandy, tu humano amiga.